Cali, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, que bonitica luna, que no quiero que lejos, la vida es su madre, la mujer que yo tengo. Cali, 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 pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, cali, pachanguero, cali, lucha un nuevo cielo, cali, pachanguero, 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 cali, pachangu ¡Que todo el mundo te cante! ¡Que todo el mundo te cante! ¡Que todo el mundo te pide! 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 ¡Que todo el mundo te p Amor, mi reina se sienta, mi rodilla es mi presencia, mi corazón es una forma de aprieta. Todo el mundo te cante, todo el mundo te mire, todo el mundo te mire, vamos a reguernar mi familia, mi familia no siento la pata, conmigo de la mente de la zona, que calles, que alivias, 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 que aliv Y a mí ya siento por todo, cualquiera junto a la sopa, que no hay el cariño, señores, señores, lo que más es lo que más. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!